Viviste como quisiste, viviste como pudiste, viviste como supiste, un viento en contra, un viento a favor, viviste como creíste, viviste a tu manera, viviste como tus chimeras, viviste como un campeón. La-le-la-le-la-le-la, la-le-la-le-la-la, la-le-la-le-la-le-la-la-la-la-la-le-la-le-la-la. Si viviste equivocado, nadie es quien para juzgarte, tu sonrisa hay de llevarme dentro de mi corazón. Y si te hiciste de todo, no tuviste miedo a nada, todo lo que te gustaba lo quisiste conocer, espero que vueles alto, que tu sonrisa pare y que los vientos te lleven. Cerca, muy cerca del sol.